Y te has enamorado de una mujer maravada Que no me quería, a mí me presionaba Como otro hombre, a mí me engañaba Y ella me hizo ser el hombre más divertido A toda la gente murmuraba, murmuraba, murmuraba de ti Todo regañaba por depender, por depender de ti Y encontré en ti ocasión, pasan el amor Por razón de piedra, lo que te dejó Que me voy a seguir con ti, con quien me ayude Que me ayude, que me ayude a mirarte Que he dado con mi cariño y a mi sigo La de nada, mi cariño me supa Que me voy a seguir con ti, sin prometer Que me voy a seguir con ti, que me ayude a mirarte Que me voy a seguir con ti, con quien me ayude a mirarte Que he dado con mi cariño y a mi sigo Atenado mi cariño de tu madre A mi mujer se pate el alma cuando vi Si prometiste papá no me camare Lo que se quiere también se aborrece Y se ha conseguido que yo me desprecien Y ahora viene, me dice que le quiere Que duele todo miyo para ti Vas a llenme usted a ver, que eres tú Siempre me engañaste, nunca me dijiste la verdad Pero con el tiempo no se sabe si es mentira o si es verdad Y lo que más que tú sentaste un día no recogerás Te pido el señor bendito que me ayude Que me ayude, que me ayude Y no me da a cuidarte Te la doy con mi cariño ya me sigo La de la de mi cariño de tu madre A mi mujer se pate el alma cuando vi Si prometiste papá no me camare Te pido el señor bendito que me ayude Que me ayude, que me ayude Y no me da a cuidarte Te la doy con mi cariño ya me sigo La de la de mi cariño de tu madre A mi mujer se pate el alma cuando vi Si prometiste papá no me camare Te la doy con mi cariño ya me sigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.